Hola, ¿cómo están? La nueva edición del quincenario entre todos ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo. Primero, conocen los titulares aquí, en Compacto Entre Todos. Desde el pasado 1 de septiembre al 4 de octubre, los cristianos estamos viviendo el tiempo de la creación, un tiempo especial de oración y reflexión sobre el cuidado de la casa común. En Montevideo son distintas las iniciativas que se están promoviendo, desde seminarios, promoción de huertas orgánicas y trabajo con clasificadores. El próximo domingo 25 de septiembre será la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Por este motivo, el equipo de Entre Todos investigó sobre el trabajo de la iglesia con los hermanos migrantes. Uno de los lugares que visitamos fue la casa de acogida Beato Juan Bautista Scalabrini, ubicada en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes. Y justamente esa es la comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad. La parroquia está ubicada en el barrio La Blanqueada y es un lugar de oración y encuentro entre los uruguayos y distintas comunidades migrantes. La entrevista central de este número es con José María Román Portas, director de Hace Prensa, un medio de comunicación especializado en temas de cultura y sociedad. Román Portas dijo entre todos que los medios de comunicación deben aportar respeto y consideración por el otro. Y siguiendo con nuestras noticias, te cuento que en el primer domingo de la Expo Prado se celebró la tradicional Misa Criolla. La iglesia de Montevideo ya tiene dos nuevos diáconos permanentes. Daniel González y Juan de Marsilio recibieron la ordenación diaconal en sus respectivas comunidades. El cardenal Daniel Sturla participó en el último consistorio y mantuvo un encuentro con Adalberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción, quien fue creado cardenal. Así que ya sabés, cuando vayas a misa este fin de semana te vas a encontrar con la nueva edición del Quincenario Entre Todos, que sale dentro de tres semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Adalberto Martínez Flores